Y vamos con un nuevo unboxing, en esta ocasión Music Box de Mariah Carey, un auténtico discazo. Bueno, este es el tracklist, hoy tiene grandes temas como por ejemplo Hero, una canción que me encanta que es por ejemplo la de Never Forget You, Without You, Dios mío es un auténtico hit, bueno pues sencillito ya sabéis, estas ediciones no contenían mucho más que bueno pues el clásico CD con el tracklist y demás, y un libretín bastante sencillito, así que bueno, tampoco tiene mucho. La portada que es extensible, esta sería la portada, pero es extensible, es como si fuese el tamaño de póster, me gustan mucho estas portadas, que son más grandes poco que lo que parece en principio, y esta vez es también una muy buena portada, ¿verdad? El CD es aquí así, me parece muy buena también esta portada, queda chula, y bueno, aquí están los créditos y toda la discografía de Mariah Carey hasta ese momento, claro. Y aquí atrás que vienen todas las otras de las canciones. Y está con la Music Box. Y bueno, pues este ha sido el unboxing de uno de los CDs, el CD más vendido de Mariah Carey hasta el momento, Music Box. Ya sabéis que estamos haciendo cada día un nuevo unboxing este año, y bueno, pues lo preguntamos por Twitter, así que bueno, no tenéis nada más que pasaros por nuestro Twitter oficial, y seleccionar vuestro disco favorito para que nosotros lo mostremos aquí. Nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry. It's not in service. We're sorry. Gracias por ver el video